...una vez más por nuestro señor ministro, que siempre tiene una mirada hacia nosotros, a nuestras necesidades. Se han recibido kit de férulas para inmovilizaciones, eso es muy importante para los casos de accidentes, para fortalecer y complejizar las ambulancias en la prehospitalaria, como así también un diner, los tubos de oxígeno de liviano, calibre de un metro, que eso sirve para el traslado de pacientes a larga distancia. Así que, fortalecidos y agradecidos siempre, porque nosotros, más allá de la confianza que pone el ministro, es todo el personal que día a día pone de sí, todo lo que necesitamos y trabajamos en conjunto. Podríamos decir que el 107 está en la primera línea de batalla, en este caso de la pandemia, ¿no? Así es, desde el día 1, que el 16 de mayo del 2020, una vez que se declaró, digamos, la cuarentena obligatoria a nivel nacional, nos pusimos siempre a disposición, trabajando día a día. Hoy llevamos más de 500 días y no paramos siempre ante las necesidades de la provincia, ¿no? Por supuesto. Gracias, doctora, muy amable. Gracias a ustedes. Directora de Sudel. General, de emergencia, traslados y hablación. Doctora Karina Córdoba, directora general de emergencia, traslados y hablación.